Si Vamos a ir tarde yo creo Para la ciudad Que ciudad Las parcelas Las parcelas Estamos entrando a Zonas que se denigran aquí Como parte fancy Esta vela y este culto Que es esto Que cayó alguien en lo mío Como hace Ay dios mío escuché pasos Ven arriba Creo que es uno Yo he escuchado los pasos Están rotas Una watson Está rota Una watson Está rota Está rota Una watson Está rota Está rota Ah ya fue? ¿Qué? Tía me quiero llevar eso a wingman Estaba sola o estaba? Si Yo creo que estaba sola No pero se cayó No pero se cayó ¿Y que se fue? Osea tiene compañeros pero No están aquí La campanita Osea Tiene mucho healings en este huevo Toma la pedo Esto es una board ¿Por qué yo tengo siete granadas? ¿Se puede saber? Yo las gasté todas ahí y a marvin gracias porque vengo este skin feo de la wind encontré todo esta ganza pero hay energía si hay energía ya los malditos del pajo ya tengo de esas escucho un caja viniendo para acá hay un chile azul aquí eso me voy a decir como que el carro se queda allá mi ultima está listo estamos bendecidos ok están peleando ahí vamos para allá veo que estaba esperando veo que están peleando ahí o allá si creo que es ahí escucho el carro eeeh va el carro lo tocó lo tocó lo tocó pero mira como se ve en el caja lo tocó no hay uno en sangre hay que ser ahí hay uno aquí a tu un b el homepitch y ir al otro ok si 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 bien ¿está bien? no sé si pero ahora va a ser el zombie a ver que hay uno en nosotros pero bueno a mi me contó el king no se escapó uno fue en el caja oh le están pegándonos de frente dame genial mira que un ulti de roba no se va eso está los heavy mira mira por debajo para mi no hay nada puede habernos activo acá todo si si ya pusieron un shock ahí pero veo que están allá se está luchando en la caja del tipo que mataron ahora si no joda diablo pero ya me bajo casi mi bebida se está bajando bien duro este es el primero poco bien yo se me yo no no vamos vamos El del cajo El zombie Gracias Se fue Me quedo un caos Necesito vida ¡Me ponio aquí! ¡Pero, pero era aquí! Ah, pichado A mí está pendiente de nosotros Sí, vamos a gilarme Porque qué bueno que piché Mira, mira Hay otro, hay otro Dame, no hay más healing Ah, hay otro aquí Ah, ese es el perro No hay nadie aquí ya Es el perro Bien, ya veamos Yo tengo tres seringes Yo tengo tres ¡Oh, Dios! Están pendientes de allá abajo Y allá giro Y allá giro No, ni modo Vamos a pelear Porque... ¿Qué podemos hacer? Nos vamos a pasar para hilear No, no, no Nos vamos a ir para el círculo Que no quedan ahí Ay, verdad Ah, pero vamos para allá Vamos para allá No, quedan un minuto O sea, quedan un minuto Pero no tengo para hilearme Ay, 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 ay Que hay gente ahí Ay, ay Ay, están cayendo también Ay, Dios mío Voy por la orillita Nadie me ve por la orillita Que lelca Josef otra vez Ay, están ahí Están ahí Están ahí Uy, uy, cuidado 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 Uy, que nos ven Uy, uy No, no tengo granada Me cago en nada Ay, el peso, el peso El peso Quiero los B Es que es para mí a uno No puedo Vamos a pasar Que no se ve Yo me siento No seguro ahora Uy, uy Yo no Tengo miedo Yo también tengo miedo Ay, Dios mío Están aquí Están aquí Métele, métele Vamos para allá Vete a candela también Mate a uno ahí No sé No es el de espejo No es el de espejo Ay, si lo están cabiviendo ahí Me toca Yo creo que ella está aquí Ah, mira de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, 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 ah Me maté ella Ah, me mataste Sí, sí Me maté ella Pero yo no tenía heals Oh, qué mierda Nos vamos a quedar en esta casita Para, tú sabes Borrarte Ay, hostia Ahí está Ay, qué susto Yo pensé que era Gente No, está aquí puesto Es que no se ve ¿Dónde se está de esto? ¿Quién se necesita? Está allá Oh, están cayendo Buenas tardes Nos pasaron por encima Ay, es que Nos pasaron por encima Ahora pueden venir para acá Voy a poner mi ulti por aquí Pero sí, sí Eh, yo los veo como que por ahí Jondando, no sé Vamos a ir por el segundo Estamos por el segundo Estamos por el segundo Estamos por el segundo Estamos aquí Reenforzando todo Espérate Ok, estamos reforzando todo Claro que sí Ah, están aquí Tremendo fence De mi parte Claro que sí Ay, hay hostia aquí Adiós, hostia Adiós, hostia Adiós, hostia Cuidado 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 Ay, qué uno solo Los dos son zombies Eh, mi pen Abajo Abajo Vamos a ir Aquí Eh, al pejo Pero no es esto Está en el techo Eh, mira Y coge ¿Cuántos chillos puedo poner? Cinco Cinco puertas puedes poner tú Una Aquí falta una Buena loba Espérate, deja coger esto Que me lo jodan Pero Ah, mira aquí Aquí hay gente Diablo Está a tocar ¿Cómo lo estoy dando? El círculo El círculo no se es aquí Es que es como que Mata fija Bien ¿Por dónde hayas ido? Están como vernos Y aquí no hay nadie ¿Verdad? Yo creo que no Muy por afuera Eh, aquí al frente Creo que ese es el Mirage Sí, porque el Mirage estaba solo Y cuando están solos Están los problemas Se fue El problema Se fue para lejos Yo creo que Quiero coger el Drown Esto no usa Puedo hacer cerca tuyo Mira, mira, techo Ay, se junta trepa en la muralla Hay gente trepa en la muralla Arriba Aquí hay gente Aquí no Más arriba Ah, sí Vamos a ir abrazaditos De la pared Esta Porque Es esto Por aquí hay Sí ¿Me apara? Ah Eh, hay otro ¿Qué es esto? Dios mío Ya le das uno nada más Gracias ¿Estás allá arriba? ¿Te pago? Sí Lo veo Ah, sí, lo veo ahora Ya está bien difícil Estás glitchando Ya lo he dicho Ahora es más para allá Me cago en esto Pero que ¡Ah! ¡Qué sangre! Ahora te rompí el ulti ¡Ja, ja, ja! Algunas horas ahí Son las que está acá arriba Voy a tirar ulti para acá Y a mí El ulti lo jodí Yo estoy Ah, el ulti Tú también rompes El ulti De la ulti De la ulti De la ulti De la ulti Sí Todo En los tactical Todo Ella tiene Este Escudo Creo que lo único Que ha ganado De esto Es El 5 squad Ya, bien Encima de eso Tiene una rampage Eh, eh Cuidado ¿Cómo te hago? Pues vamos a bajar Para acá Está, para aquí Aquí estoy bien Bueno Casi bien Bueno, casi bien Yo te cubro, Erick Eh Ahora se formó Ahora se formó Gente Eh, no tengo balas Bien Bien, ahora tengo Pero que es esto Ah Pero ser zombi Con blojon Es la hostia Sí Pues lo último Pero mira Que vienen otra vez Pero Dios mío Ay Ay, Dios Por lo menos Por lo menos Dos dan Unir En el lado Ya, no voy a Espérseles aquí Porque ya estoy Hostia No tengo granadas Tampoco Que serían granadas Yo tampoco tengo Ya, lo que mierda Tenemos que bajar Yo voy a bajar Para aquí Hay gente Aquí estamos Bien La soma Que yo creo La soma Ay, nenita Ay, maldita Fea Ay, el zombi El zombi, Karen Tienes otro Tienes otro Ahí está Ay, maldita Ay, maldita Ay, no Ay, maldita Ay, maldita Ay, maldita Vale, ya estamos Bien Ah, ok Ya estamos Bien Sí, sí, sí ¿Qué miedo? Mi falta Prepararnos Para velar Con el de abajo Bueno El de abajo El de abajo Está Yo que está Solo Sí Sí Otra Son Son Sí ¿Qué miedo? Ya, Interno ¡Cállate! 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 ¡Venga! ¡Sinsert zombie! ¡Vad, es verísimo! ¡Viva! 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 ¡Ahora tengo una vida arriba! ¡Viva! ¡Ultimates ready! ¡Ok!